¿Ese quién es más? No, ese no, el atajido se viene. No, ese también. Variante efecto. Venga, algo divertido. A ver, que si quería hacer el gran cañón me da igual, ¿eh? Para disfrutar. Yo el cojo ese bajo andando. ¿El qué? Pues fuiste que los primeros... El espinado bajo andando, el otro no. Pero el espinado bajo andando, no está tan batalla. Ya, me da muy miedo que... Y lo limpie y todo. Está inclinado. Si no estoy bien inclinado, me atrevería, pero está inclinado. Y me da miedo hacer así, ¿sabes? La maneta es muy larga. Yo yo lo bajé. Bueno, me cago. Tú estás malo. Bueno, no mucho. No me falta que me caiga. Uy, uy. Me caiga bien, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¿Por ahí? Ah, la... ¿Dónde vamos? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No. No. No... No. 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 La Biblia ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se vea! ¡Para el estado el otro! ¿No se vea? adelante no, pero no va adelante Cuccini, eh no, no, no no, no, no hands no no ain no Un minuto, un minuto, un minuto. Gracias. Puchirí no venía, ¿eh? Parad, ¿eh? ¡Puchirí no viene! ¡Puchirí no está aquí, ¿eh? ¡Unhao, ¡pie warmth! ¡Gracias!